Me gustaría que vos mismo te presentes ante la Cámara de Fogón en Fogón. Bueno, mi nombre es Carlos Maciel, estoy radicado en Buenos Aires hace cuantos años, en el año 85 vino mi familia, me vine con ellos, una inmigración económica. Y hoy por hoy bastante afianzado en Argentina, radicado no solamente formalmente, sino culturalmente, me siento parte, y participando siempre que pude, desde hace unos cuantos años, desde el 2006 en adelante, en todo lo que tenga que ver con la colectiva uruguaya, aportando humildemente desde donde uno puede, como ciudadano. Veo que tu aporte es un aporte interesante, contémosle a la audiencia el medio que tenés. Actualmente estoy trabajando en un portal de noticias, se llama uruguayintegrado.com.ar El propósito más importante de este sitio es tratar de recolectar información, noticias, que den cuenta de la actividad o la sinergia que generan los uruguayos en el exterior, o sea, que tenga que ver con eso. Tratar de visibilizar a los uruguayos en el exterior. En principio a través de las noticias, que es un poco, la idea es tomar la noticia que esté dando vuelta y tratar de no solamente unificarla en un solo espacio de lectura, sino además tratar de multiplicar el acceso a instituciones o personas que están adheridas al newsletter del sitio. Pero básicamente la idea es visibilizar a los uruguayos en el exterior. ¿Cuál es el recorte de noticias que te interesan para este portal? La verdad es que intento ser objetivo, trato de no limitar, digamos. La idea es que sea lo más amplio posible, pero efectivamente a veces uno no lo puede hacer 100% y lo que a mí me interesa es siempre tratar de rescatar el aporte tangible o intangible que generan los uruguayos en el exterior y que de alguna manera es un beneficio para el Uruguay. Entiendo que somos parte de una única nación, más allá de la territorialidad, más allá de la ubicación donde esté radicado el ciudadano, lo entiendo como una única nación y creo que todos los aportes, no importa las características o el lugar de donde salgan, yo lo tomo como un aporte para la nación uruguaya. Ya sea actividades que difunden el turismo, la cultura, que es por ahí la más destacada, actividades profesionales, actividades empresariales, todo lo que tenga que ver con... ¿Cuánta gente te ve y desde dónde? Actualmente tengo en el newsletter 500 adherentes y en esta semana, por darte una estadística fresca, tenemos una conexión de 1500 personas que han visitado el sitio en esta semana. ¿Cuándo vamos a votar los uruguayos de vuelta como todos los otros países latinoamericanos? La verdad que no lo sé, no lo sé. Lo que te puedo decir es que desde hace muchos años me comprometí a colaborar en ese sentido, sigo pensando que es una gran falta que hoy todavía tenemos los uruguayos en el exterior. Eso yo lo interpreto como una falta de consideración al ciudadano, o sea, nosotros nos consideramos ciudadanos. Por más que el rótulo uruguayo sea en el exterior, tenga una connotación, más allá de ellos somos ciudadanos. Pero no podemos ejercer esa ciudadanía. Somos ciudadanos que de alguna manera estamos a mitad de camino, como quien dice, porque no podemos ejercer el voto. El voto es uno de los hitos que nos define como ciudadanos plenos. No es el único, creo. Pero creo que es uno que... ¿Por qué no hemos llegado a eso todavía? Mira, ahí ya es una interpretación personal. Yo creo que, en principio, creo que no hay voluntad, la suficiente voluntad política de todo el espectro político del Uruguay. Han habido distintos momentos políticos, donde incluso han habido oportunidades concretas y objetivas de canalizarlo en forma parlamentaria. Han habido intenciones de todos los partidos políticos. Han habido diferencias en los proyectos. Pero voluntad siempre hubo en algunos sectores de los partidos. Pero por alguna razón no salió. Yo, sinceramente, se lo adjudico a la falta de voluntad política, por un lado. Por otro lado, lo que más me preocupa, incluso sobre lo que te acabo de mencionar, es que no nos estamos viendo como una única nación. Y lo que significa el valor o el aporte de valor agregado que significa para el Uruguay, nosotros no necesitamos. Somos pocos los uruguayos en el contexto internacional. No nos podemos dar el lujo de seguir negando la existencia de un 18% en nuestra nación, que no tiene que haber dudas de que hay un aporte de valor agregado. Entonces, tanto para los que están dentro del territorio como para los que están afuera. Hay argumentos de todo tipo y color. Hay gente que dice, no tengo por qué votar porque no estoy viendo la realidad. Creo que todo es válido. Pero lo que no podemos estar de acuerdo es que aquellos que sí quieran ejercer ese ejercicio ciudadano, que no puedan hacerlo. Eso sí me parece que es lo que hay que corregir. Muchas gracias. De nada.